bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que yo lo veo muy útil y muy rápido cómo pasar la configuración de datos en este caso el nombre de dispositivo serial usuario contraseña otras configuraciones que puedes tener de un móvil o al móvil o puedes tenerlo como respaldo con un código QR objetivo general es cargar o escanear el código QR ya existente para añadir un dispositivo con toda la configuración normalmente nosotros ya tenemos la bp en este caso estamos haciendo en la práctica con la gdms de dawa estoy escaneando en el televisor o me dictan la verdad a ver anote 5k cuál es el usuario cuál es la contraseña toda esa información lo puedes tener almacenado en un código QR simplemente los vas a escanear no solamente el serial sino ya escanea el nombre del dispositivo usuario contraseña y configuraciones varias configuraciones varias son aquellas que puedes tener algo de alarma configuraciones ya hecha entonces vas a leer toda la configuración le vas a pasar a este código QR entonces un código QR es un módulo de almacenamiento de una matriz de puntos en un código de barras de intervención al quiere decir que aquí va a estar toda la información toda la información nosotros estamos en guayaquil ecuador nos especializamos en lo que es circuito cerrado de televisión si necesitas algún tipo de proyecto nos puedes contactar bien entonces por ejemplo escenario 1 tengo un celular y compré otro celular y quiero pasar en este caso la configuración de un dispositivo puede tener 2 3 4 5 grabadores vídeo porteros puedo tener etcétera pasar uno a uno es tedioso y tengo que estar recordándome las contraseñas etcétera entonces le puedes pasar de uno a otro de simplemente escaneando el código QR y pasando toda la información el segundo escenario es que como en mi caso yo tengo algunos algunos clientes entonces me dice ingeniero compré otro celular me olvidé la contraseña o no sé serial cómo hago entonces yo le paso el código QR él lo escanea y ya lo tiene directo directo sin estar entipeando los códigos ni con usuarios ni contraseñas cómo lo vamos a realizar esto ya se supone en otro vídeo que voy a hacer es cómo crear el código QR ahorita es el evento de leer el código QR ya creado entonces simplemente en lo que viene a ser dispositivos en la segunda opción tengo mi inicio en dispositivos me sale el dispositivo y me sale este color azul celeste eso es lo que se llama tarjeta de dispositivo ya sea para crearlo o para leerlo va tarjeta de dispositivo tarjeta del dispositivo y él me va a decir que yo le escaneé el código le voy a escanear el código porque yo le voy a añadir a este diferentes tipos de dispositivos diferentes empresas le pongo el más y le pongo escanear serie y simplemente aquí como yo añadiera de forma normal ya sea en el televisor escaneando el código no verdad yo lo voy a ingresar a través del código QR tengo tres ambientes uno que yo puedo escanear el código si estuviera en el televisor pero tengo que llenar el resto de datos nombre dispositivo usuarios y contraseña igual forma introducir manualmente este código QR que viene en el televisor en el firmware solamente me va a pasar es el número serial pero yo voy a tener que poner el nombre del dispositivo el usuario y la contraseña si pongo introducir manualmente tengo que poner todo el serial nombre nombre del dispositivo usuario y contraseña entonces yo lo voy a hacer es puedo escanear el código que me manda en la persona que me da soporte o me dicen este es el código QR yo aquí lo puedo escanear en el tel celular anterior lo escaneo o si yo lo tengo en el propio celular mío como respaldo lo puedo leer desde la galería entonces tengo galería puedo leer ya el código QR existente por ejemplo yo le mando al cliente en este caso el código QR lo va a leer desde la galería como lo lee porque no tendría que imprimir en una hoja no va a imprimirlo en una hoja y de ahí aplicar el código QR escanearlo pero también puede hacerlo simplemente yo le mando la imagen y levanta la imagen lee la imagen desde la galería puede escanearlo o puede introducirlo de forma manual en este caso yo me voy a la galería yo me voy a ir a este código y lo puedo escanear los códigos bueno espero que te haya gustado este pequeño video tutorial lo veo muy útil sobre todo para tener respaldo de llamémoslo así de los clientes de las configuraciones saludos